amigos ha llegado el día en que vamos a hacer el vídeo del dossier los vamos a desglosar punto por punto así que vamos cuántos me lo habéis pedido el dossier el vídeo del dossier vale pues el vídeo del dossier ya está aquí me ha costado un poco porque he tenido que darle una vuelta a ver de qué manera a plantearlo y os lo voy a plantear de la siguiente manera esto lo voy a plantear de la siguiente manera si cogéis un boli en papel lo digo para que no tengáis que ver el vídeo 40 veces parándolo y poniéndolo en marcha porque os van a comer anuncios lo podéis ir haciendo a la vez que os lo voy explicando lo voy a traducir bien estado en francés lo voy a traducir lo mejor que sepa y pueda es posible que haya algún error pero ya me lo disculparéis y también que me ponga las gafas porque ya sabéis que no veo un pimiento el caso es así más o menos os lo voy a enseñar como todos sabéis nosotros compramos el barco en francia porque nuestra experiencia viendo barcos en españa ha sido nefasta la califico de la peor que tuvimos muy mala suerte ya lo dije en el vídeo de los gurús que os lo dejo por aquí arriba nos intentaban enseñar barcos que no barcos que no quería que ellos tenían más interés en vendernos incluso en alguna ocasión llegamos al puerto después de hacer muchos kilómetros para ver un barco concreto y ni siquiera estaba ahí aunque estaba anunciado en esa página web no lo tenía estaba en otro sitio llego a la conclusión de que cogen anuncios de aquí de allí y luego cuando tú los llamas ellos quedan contigo donde está el barco se desplazan para que lo veas y tal pero en muchas ocasiones no son no los tienen ni ellos es un hay que tener mucha suerte pero vamos centrémonos a francia si fuimos a ver barcos y os voy a enseñar la experiencia del nuestro pero tengo que deciros que que fuimos a ver también barcos a otros sitios y que en muchos la experiencia fue muy positiva se esperaron con nosotros el tiempo que fue necesario y yo os aconsejo que si no os van a dar el tiempo cuando vayáis a ver un barco no os van a dar el tiempo de de verlo con tranquilidad ya sea con ellos o no decirlo por por anticipado decirlo por adelantado que vais a levantar maderas que vais a mirar el barco de punta a punta y que necesitáis tiempo para verlo que si el broker no tiene tiempo os lo diga desde ya antes de desplazaros no que se encuentre en las dos partes con la sorpresa de que quieres estar dos horas en el barco porque porque los barcos cuestan mucho dinero y el dinero no nos lo regalan entonces si nosotros tenemos que hacer cada uno de nosotros nuestro trabajo con eficiencia cuando vamos a comparar algo no esperamos menos del comercial que nos tenga que vender una cosa que cuesta tanto si para comprar unos pantalones nos los probamos tres veces si nos probamos cuatro o cinco modelos hasta que compramos un pantalón que tenemos que hacer con un barco verlo en 15 minutos que es lo que ellos pretenden de ninguna de las maneras o sea esto hay que dejarlo bien claro absolutamente claro bien os enseño el 27 esta es la primera hoja que viene una foto del barco y aquí arriba las señas d controles técnicos de barcos el nombre de la empresa la fecha y pedido este informe técnico pedido por el propietario del barco no por el puerto ni por el broker sino por el propietario y según dice aquí para evaluar y listar los fallos y evaluar el bien en su valor real quiero decir no sé qué valor real de dónde lo sacan pero ellos saben lo que vale esto hay ya todos sabemos que hay un baremo para los coches sabemos que por la matrícula vale tanto y luego pues el vendedor tiene un precio y tal yo no sé de dónde sacan el baremo pero el baremo existe pasamos a la segunda hoja donde pone sumario y seguimos aquí está un el primer papel es un documento del barco lo que ellos le llaman el acto de franquicia acción el acto de franquicia acción no sé cómo se dice exactamente mi mujer lo diría perfectamente yo no y de lo que se ocupan es de que los papeles estén en regla que el barco sea transferible o sea que no tiene embargos ni que tiene préstamos ni que tiene ninguna historia rara detrás sino que el barco es apto para la venta y así lo pone con todos los datos personales del vendedor en la primera hoja en esta nos encontramos aquí pone estructuras y aquí un montón de puntos a los que ver entre los cuales están estado visual del fondo recordemos que el barco está fuera del agua estado visual del fondo bueno estado visual de la quilla esto quiere decir si tiene golpes o si tiene reparaciones en buen estado estado del contramolde el contramolde es el casco no está el molde donde se mete la fibra y luego está el contramolde que es el barco estado de las estructuras estado no lo entiendo estado de las fijaciones de los cadenotes estos son los los o ven que es los cadenotes que van fijados en este caso salen desde desde la quilla por dentro de por dentro de la fibra del casco llegan hasta los cadenotes donde se atan los o ven que es estado de las planchas bien estado de las carlingas del motor eso quiere decir la base de las las l es que soportan el motor que en este caso el motor era nuevo entonces poco han tenido que revisar estado de las carlingas estado de la transmisión amel porque este barco tiene dos transmisiones la transmisión que le llamar le llamaríamos la reductora todos los barcos este tiene dos este tiene la transmisión amel y luego la reductora del motor estado de las bancadas y de ese tipo de cosas siguiente hoja controles interiores y otra vez un montón de cosas que os voy a leer aquí estado del propulsor de través o sea estado de la hélice de proa bueno estado de los paneles fijos bueno estado de las cabinas bueno estado de la sala de baño bueno y completo o sea que funciona el vc funciona el lavabo y funciona la ducha estado de las bombas la bomba de cala y la bomba de su presión y vaca y evacuación este barco tiene cuatro bombas de achique en los diferentes compartimentos estancos ya lo dije en el vídeo de que os enseñamos nuestro amel santorín todas comprobadas estado de la cocina cocina de gas a cambiar o sea no va a reparar la cocina estaba en tan mal estado que tú que directamente nos pusieron aquí que la cambiáramos no no se tenía que reparar de lo mal que estaba estado de las bisagras del resto de la cocina bien estado del estado del depósito de agua dulce estado del depósito de carburante estado de las baterías mal a cambiar este barco disponía de cuatro baterías de 110 amperios marinas y las cuatro estaban en fatal estado y directamente nos pongo nos pongo nos puso aquí que había que cambiarlas electrónica este barco no tenía nada de electrónica porque como todos sabéis le cayó cayó un rayo en panamá en una de las navegaciones y toda la electrónica se fue al carajo y gracias a eso nosotros pudimos hacernos con él porque no funcionaba nada entonces lo único que tenía fue era el piloto automático todo lo demás no estaba probado seguimos estado de las claraboyas bien estado de la cárcel estado de la calefacción mixta mal a cambiar estados de los cuadros eléctricos bien estado de los cableados bien reserva auxiliar de no sé qué estamos del sistema estado del sistema de las botavaras bien estado de la canción estado de la calefacción huevasto este barco tenía una canción la calefacción huevasto a cambiar controlador del cargador de baterías el cargador de baterías estaba bien y en una de las navegaciones nos saltó una tubería por ahí dentro le cayó un chorro de agua encima y no lo fulminamos y era un buen cargador de batería qué pena seguimos no penséis que todo va a ser así ahora el apartado de el motor voy a intentar acelerar un poco estado visual bien estado del aceite estado de las correas estado del indicador el arranque motor el aceite la bomba de agua de mar el nivel de aceite de la transmisión el estado del líquido refrigerante y tal y que cual como el motor era absolutamente nuevo no había prácticamente nada que evitar este motor cuando lo fuimos a comprar el barco tenía 91 horas exteriores listado seguimos por aquí estado del plan estado de la pasarela a revisar la pasarela tenía las maderas rotas a castillaje del puente castillaje es todas las cornamusas guías todos los carros en fin todo esto bien estado de las capotas bien estado del puente bien estado de las botabaras otra vez bien estado del instrumental del motor bien estado de la electrónica no hay electrónica estado de la de las claraboyas de navegación esto no sé lo que es estado del molinete bien estado de la cadena bien estado del ancla bien estado de los balcones los balcones nosotros no tenemos candelero ya sabéis que nuestro barco está alrededor con un tubo de inox de 20 que rodea todo el barco mucho mejor que los típicos guardamancebos que llevan casi todos los barcos estado del vivir bien estado de aquí pone información estado de la cadena de 8 milímetros se aconseja cambiar a 10 milímetros yo creo que el fondo de este barco se lo llevaron se llevaron algunas cosas y yo creo que fue él que fue el broker el broker creo que le quitó el ancla porque me puso un ancla de 16 kilos que no no tiene nada que ver con este barco no le corresponde le puso un ancla que tal y el ancla buena se la llevó el a otro sitio aquí hay una hoja que no la voy a leer básicamente porque no entiendo nada lo que ponemos pero os la voy a enseñar controles a tierra controles de la hélice max pro se ha pusieron el motor en marcha y que la hélice de paso variable girará estado visuales de la quilla de la sonda del propulsor todo esto son exámenes a tierra más documentación del barco y el número de serie el número de serie del motor etcétera etcétera y aquí viene una lista de recomendaciones que no es moco de pavo es una lista de recomendaciones concretamente de 25 puntos 25 puntos grifos de babor grifos de fondo de babor mal estado cadena de 8 milímetros a reemplazar obtener el histórico del reemplazamiento de los de los ánodos electrónica completa menos el piloto no funciona nada la televisión y la antena no funcionan el nivel el nivel del aceite del molinete o sea el visor del aceite del molinete no se ve o sea está tostado por el sol y no se ve y conviene cambiarlo dice que hay aceite porque lo han abierto lo han medido pero que no se ve el nivel el propulsor de la hélice el propulsor de la hélice de proa estaba un poco atrancado y pone aquí que haya que cambiarlo cuando nosotros compramos el barco ya estaba reparado entonces tenemos la factura de la reparación se cambió el motor la hélice el eje se cambió casi todo todo eso viene con fotos o sea con fotos de todas y cada una de las cosas o sea del estado de tal de tal no sé veo ven que es veo por aquí corriolas veo por aquí la televisión la antena de la televisión que ha salido volando el visor de la el visor del molinete que no está en buen estado seguimos por aquí con la hélice de proa seguimos por aquí con una que se ve aquí un poquito de cable que por lo visto debería haber una madera que los tapa y por lo visto falta esa madera y también no lo no lo pone aquí pues grifos de fondo a cambiar fijaros el detalle de aquí no sé si no se va a ver bien pero aquí hay una foto diciendo que hay una maneta de un cajón que no cierra o sea cuando tú cierras los cajones deben quedarse atrancados deben quedarse bloqueados pues que no funciona la maneta me estoy quedando sin batería que la cocina hay que cambiarla que el estado de la manguera del camping gas también había que cambiarlo que se ha sustituido el centro de la mesa de el centro de la mesa nos dice aquí que hay unas pequeñas rozaduras en la en la parte de la quilla que debe haber sido de las bragas al sacarlo con el travel sea sea se ha ido la pintura y se observa que falta antifúlin el agua vasto que hay que cambiarla grifos de fondo que ha caducado el extintor de la sala de máquinas automático la bomba de agua salada que no funciona un pequeño desconchón del gel coat que hay en un en una de las claraboyas que eso sigue sin reparar porque no le he dado la más mínima importancia la puerta de la nevera como sabéis no sé bueno la nevera la sustituimos completamente la puerta no cerraba y ese es el 27 y la última hoja es no tiene importancia quiero deciros es un dossier muy completo que nos dieron en él en francia cuando fuimos a comprarlo este dossier no lo encontramos en la mesa de cartas nos dieron todo el tiempo del mundo para ver el barco de hecho nos dieron las llaves y nos dijeron es aquel de allí y tiene la escalera preparada y os lo he dejado abierto cuando salgáis lo cerráis con llave y me las traéis tenéis todo el día y este señor se fue a sus cosas y me dio el dossier para que yo viera si había algo que faltaba o para que corroborará estos puntos lo cual me facilitó muchísimo las cosas porque de ir a estar cuatro o cinco horas en el barco levantando todo me di cuenta de que ese trabajo ya lo habían hecho yo me quería asegurar pero ya no ya cogí la lupa y la dejé en el coche porque no necesitaba la lupa me fié de este documento porque punto por punto fui corroborando de que habían abierto todo de que habían levantado el plan de que habían levantado los colchones de que habían abierto todos los armarios y de que habían revisado todos y cada uno de los sistemas y funcionaban yo probé las velas probé el molinete probé probé todo lo que quise y todo funcionó correctamente y esto es lo que os puedo decir este dossier estaría muy bien que lo llevarais cuando fuerais a ver un barco y fuerais punto por punto haciendo vuestras anotaciones es un buen inicio una buena base para partir de ahí irlo ampliando si queréis con vuestras percepciones y con vuestras cosas personales que queráis añadirle pero como base está muy bien que lo tengáis en cuenta así que nada más os dejo este vídeo se acabó si os ha gustado suscribiros si me he olvidado de algo dejarlo dejarlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo chao